Y para terminar el programa vamos a hablar de gente, personas, seres humanos. Oiga este dato. En el año 2015, el Censo de Japón determinó que su población se había reducido en un millón de personas. Ese mismo año, el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía de Japón, se disminuyó en 1.4%. Y es que esto es un problema muy grave, ya que obviamente sin gente que trabaje y que produzca y que invierta y que consuma, la economía sufre. Japón, por supuesto, no es el único país que enfrenta esta realidad demográfica. Son varios los países o los lugares, las ciudades, por ejemplo, las regiones, que se han enfrentado a este gris panorama en el cual cada vez tienen menos gente. Algunos han estado dispuestos a hacer lo que sea para remediar la situación. Aquí les voy a mostrar las más curiosas iniciativas que hay en el mundo para aumentar el número de personas que viven allí. Miren. Bajo el lema, hazlo por Dinamarca, la agencia de viajes de Spice Rexer, lanzó en 2014 una curiosa publicidad. Durante las vacaciones, los daneses tienen 46% más sexo que cuando están en casa. Para contribuir al aumento de la tasa de natalidad, Spice Rexer quiere animarte a que te tomes unas vacaciones románticas. La promoción incluso ofrecía viajes y productos de bebé gratis a quienes concibieran un hijo durante los días libres. Y es que más bebés daneses podrían significar más clientes para esta agencia de viajes en el futuro. En Singapur también apelaron al patriotismo para incentivar a la procreación. En 2012, el gobierno le pidió a los ciudadanos que celebraran el Día Nacional trayendo niños al mundo. En la región rusa de Ulyanovs, fueron más allá y decretaron el 12 de septiembre Día de la Concepción. Quienes se convierten en papás nueve meses después de esta festividad son premiados con dinero, automóviles y hasta refrigeradores. Corea del Sur, en cambio, apostó por el calor de hogar. En 2010, el gobierno anunció que el tercer miércoles de cada mes, las luces de las oficinas públicas se apagarían temprano para que los empleados se vayan antes a casa. Y tal vez terminen pasando más tiempo junto a sus parejas. Menos romántica fue la iniciativa de las autoridades del estado de Maine, que tiene la población con más adultos mayores de Estados Unidos. Con la esperanza de atraer personas jóvenes que se asienten en el estado y eventualmente formen familias, el gobierno ofrece a recién graduados pagarles las deudas contraídas para ir a la universidad. Una iniciativa atractiva considerando que en Estados Unidos hay 44 millones de personas con deudas de este tipo, que en conjunto deben un billón y medio de dólares. Gracias. 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 Gracias.